Otro escándalo, uno más, ha simbrado a la administración de Enrique Peña Nieto Y es que a días de que cesaron fulminantemente al titular de la FEPA de Santiago Nieto Reforma reveló vínculos entre Odebrecht y la campaña presidencial del PRI Lo que, de confirmarse, llevaría a que ese partido perdiera el registro para las próximas elecciones Este es El Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión La semana pasada, y de manera inopinada, el encargado despacho de la PGR cesó fulminantemente al titular de la FEPA de Santiago Nieto Este despido fue porque el propio fiscal de la FEPA de reveló una carta que le había mandado Emilio Lozoya En donde, supuestamente, le pedía que se disculpara el titular de la FEPA de con Lozoya Por estar investigándolo por haber recibido sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto Obviamente, esta cese generó una gigantesca indignación en todos los partidos políticos, en particular los de oposición Y bueno, ahora ya se está movilizando para que, a través del Senado, lo puedan resituir Le faltarían, según las cuentas, cinco votos de senadores a toda la oposición Ahora sí, encabezadas por el PAN, PRD, PT y hasta Morena Para resituir al fiscal de la FEPA de Santiago Nieto Y bueno, seguramente esta semana veremos si logran o no conseguir esos votos Sin embargo, al margen de este cese fulminante Y obviamente todas las críticas que se han desatado en contra de la administración de Enrique Peña Nieto Porque al final el despido se dio en este marco político Hoy Reforma lanzó una bomba en su portada De esas atómicas que parecerían ser, ahora sí, los últimos clavos del ataúd Para que el PRI incluso pueda perder su registro partidista como partido político Esto es lo que publicó Reforma en su portada Revelan vínculo PRI-Odebrecht Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht Acompañó de tiempo completo la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 Según Carlos Fadigas, exdirector de la compañía Fadigas actualmente es testigo colaborador ante la justicia de Brasil Para esclarecer el caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI Y del actual presidente Enrique Peña Nieto Así dijo el testigo protegido y que finalmente está revelando todos estos sobornos en todo el mundo No solo de él, sino también de su equipo Expresó Fadigas en una reunión privada con inversionistas realizada en febrero de 2013 Según consta en una transcripción del encuentro Mexicanos contra la corrupción y la impunidad Obtuvo nuevos documentos y esto es lo más importante Que revelan que Braskem intervino durante la campaña de Peña Con tres transferencias por 1.5 millones de dólares en total A Latin America Asia Capital Que sería esta la empresa de Emilio Lozoya Esta firma ubicada en Islas Vírgenes Ha sido relacionada por testigos protegidos en Brasil Con Emilio Lozoya Quien se desempeñaba en 2012 como coordinador de vinculación internacional del candidato del PRI El 14 de agosto Reforma y MCCI Publicaron que en plena contienda electoral de 2012 La constructora Odebrecht Transfirió 3 millones 140 mil dólares en 7 depósitos A la empresa ligada a Lozoya En pagos por supuestos favores Con los nuevos documentos Ahora se sabe que tres de esas transferencias provenían de Braskem Que en aquellos días construía la planta Etileno 21 en Veracruz En alianza con la mexicana IDESA Los documentos revelados por MCCI Que incluyen estados de cuenta de transferencias desde el Main y Blanc Fueron integrados a la carpeta de investigación que tiene abierta la FEPADE Continúa la nota Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México No solo con el presidente Peña También con Emilio Lozoya Actual presidente Pemex Y me parece que la dirección en la que quieren ir Es muy coherente con la campaña Dijo Fadigas, este el exdirector Hay inversionistas en la reunión En la que reveló que Braskem Había acompañado de tiempo completo al candidato prista Lozoya ha negado en reiteradas ocasiones Vínculos con Latin American Asia Capital Y ha asegurado que demandará a los testigos brasileños Por dañar su honor Braskem, por su lado Se ha deslindado de actos ilícitos Cometidos por Odebrecht En sus operaciones en México En la primera semana de abril de 2010 Peña, entonces gobernador del Estado de México Viajó a Brasil para unirse con Marcelo Odebrecht Desde 2010 está empezando este tema de la corrupción Y en octubre de 2011 Cuando yo se perfilaba como candidato presidencial Se agendó otra cita de ambos personajes en Toluca De acuerdo con una investigación de mexicanos Contra la corrupción y la impunidad Esta es la primera vez que se conoce de este segundo encuentro El cual es mencionado en una cadena de correos electrónicos Interceptados por la Policía Federal de Brasil ¿Cómo la ven? Ya hay vínculos entre Enrique Peña Nieto y Odebrecht Primero el Peña Nieto yendo a Brasil Y después pagándole el favor Marcelo Odebrecht yendo a Toluca Según nuestros correos El 25 de octubre de 2011 Marcelo Odebrecht agendó una reunión de dos horas con Peña Nieto Ese mismo día voló de Toluca a Jalapa Para encontrarse con el entonces gobernador Javier Duarte ¡Javier Duarte! Y por la noche acudiría a la entrega de un reconocimiento Que una fundación presidida por Cuauhtémoc Cárdenas Le otorgó al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva El día anterior Este Marcelo Odebrecht visitó en los pinos Al presidente Calderón En compañía de Carlos Fadigas El director de Braskem O sea, ya ese testigo está embarrando A todos A Peña Nieto Y también al expresidente Calderón Peña Nieto se volvió a encontrar con Marcelo Odebrecht Un tercer encuentro en la ciudad de Querétaro El 12 de noviembre de 2012 A unos días de tomar protesta De acuerdo con otra cadena de correos Obtenidas para esta investigación Por esos mismos días Habló con Carlos Fadigas Sobre el proyecto Etileno 21 Según relató el director de Braskem En otra reunión con inversionistas Efectuadas el 9 de noviembre de 2012 De cuya transcripción MCCI Tiene una copia Tenemos el pleno apoyo Para el proyecto Etileno 21 No solo el actual presidente Calderón Sino también hemos tenido contacto Con el presidente electo Enrique Peña Nieto Conoce el proyecto Lo hemos discutido con él Y también apoya 100% Aseguró Fadigas en aquella reunión Apenas asumió la presencia Peña Nieto se reunió Pero otra vez con Fadigas Este testigo protegido Que finalmente está arreglando todo esto Quien actualmente está procesado En Brasil por corrupción En octubre de 2013 Peña Nieto tuvo una cuarta reunión privada Con Marcelo Odebrecht En la residencia oficial De Los Pinos Y bueno Estas fotos Que es cierto Por cierto había subido a la presidencia Ya también fueron borradas del Instagram Sin embargo Entre obviamente todas estas relatorías Entre lo que ya está Empezamos a ver los detalles Sobre cómo estuvo la corrupción Entre el expresidente Felipe Calderón El actual presidente Enrique Peña Nieto Y estas empresas Grandes empresas petroleras brasileñas Como Odebrecht Y también Braskem Lo más grave sin embargo Es que al comprobar Que hubo una transferencia directa O sea una aportación de extranjeros A la campaña presidencial mexicana Esto podría generar Una gigantesca sanción grave En contra del PRI Y es que según La propia ley general De partidos políticos Y también incluso La constitución Está prohibido Que empresas extranjeras O personas extranjeras Aporten a campañas mexicanas Y esto es una sanción grave Contra el partido Que tendría dos consecuencias O le podrían quitar La mitad de prerrogativas Al PRI En el próximo año En las campañas presidenciales O incluso Podría llevar A que ese partido Perdiera el registro Y esto es lo más grave Al final Emilio Lozoya Si Si trabajaba En la campaña presidencial De Enrique Peña Nieto Vaya El propio Lozoya En esta famosa carta Que llevó Al despido De Santiago Neto Afirma eso O sea que Él era parte Del equipo De campaña De Enrique Peña Nieto Y por lo tanto Al estar recibiendo Aportaciones Y transferencias Internacionales De petroleras A cuentas Que están vinculadas Con él En paraísos fiscales En ese momento Se logra vincular La transferencia De las petroleras Directamente A la campaña presidencial Del PRI Y de Enrique Peña Nieto Por lo tanto Si la lógica Continúa Entonces la FEPADE Y después Selina y Clara El Trife Deberían acabar Sancionando al PRI Tal vez Por estas razones Es por la que Al final Corrieron a Santiago Nieto De la FEPADE Y bueno Ahora No hay ni fiscal electoral En vísperas De que arranque El proceso electoral Así De graves Están las cosas Estas acusaciones De Odebrecht Y de Lozoya Y ya que le están llegando Finalmente A Enrique Peña Nieto Y no podemos Descartar Que eventualmente Acabe siendo sancionado Al PRI Con la pérdida De la mitad De sus prerrogativas Y tal vez incluso Con la pérdida De su registro Bueno amigos y amigas Eso es todo Por el día de hoy Si te gustó este video Suscríbete Dale like Para que más personas Lo vean Si quieres promocionar Tus productos Servicios O aplicaciones En este canal O si quieres Una consultoría política O de redes sociales Mándame un correo A esta dirección Para ponernos de acuerdo Que tengas un buen día Y nos vemos En el próximo video